Sam GM presenta PSG vs Real Madrid parodia Benzema no ha aparecido, Mbappé domina el partido Y ahora le dan su merecido, han perdido el partido Y no es casualidad que el equipo quede dolido Y ahora le dan su merecido, paseo parisino Y no es casualidad que el equipo ha quedado ardido Mbappé la tocó, Lio Messi le pegó Pero en el arco estaba corto, es corto Se da como un misil, Carvajal lo bajó Y penalti era arbitro, cobro, cobro Ya iba a cantarlo, Messi el palo le cruzó Pero a Corto hace la divina y Mechus se lo come El París ataca firme y el Real la bola corre Esa fan de la goleadera por tener muchos cojones Por aquí y por allá, le llegan las piñas Entran a Irman pa'l ataque y afuera Di María Y el Real está perdido, Benzema no ha aparecido Mbappé domina el partido Y ahora le dan su merecido, han perdido el partido Y no es casualidad que el equipo quede dolido Y ahora le dan su merecido, paseo parisino Y no es casualidad que el equipo ha quedado ardido Pero que partidazo, amigos y amigas No olviden suscribirse, dejar su gran y valioso like Y activen esa campanita para enterarse de todos los videos que voy subiendo Quiero mandar un saludazo para mis amigos ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro!